Durante la tarde de este jueves, se presentaron dos robos en diferentes partes de la ciudad, en donde las autoridades municipales lograron la detención de dos mujeres, las cuales aparecieron como las presuntas responsables. Una de las presuntas responsables fue acusada por el robo de artículos de limpieza personal a una farmacia ubicada en la calle 11 y Boulevard Juan Navarro de la colonia Vistermosa. Fue la encargada de la farmacia la que se percató de que una mujer que fue identificada como Saray López Sánchez, de 21 años, quien cuenta con su domicilio en la calle Fraccionamiento San Miguel, número 520 de la colonia Provivienda, pretendía robar diversa mercancía con un valor total de 264 pesos, por lo que fue detenida por la pronta acción de los elementos municipales. Al mismo tiempo de este reporte, los elementos municipales encargados de resguardar la zona centro, atendieron el llamado de que les hicieran trabajadores de la tienda Electra, ubicada en la calle de Allende. Los dependientes de esta tienda de electrodomésticos, avisaron a los uniformados que un grupo de mujeres ingresaron a la tienda distrayendo a un trabajador mientras otra sacaba una pantalla de plasma a 32 pulgadas. Es por esto que los municipales comenzaron la búsqueda de la mujer y fue metros más adelante que se logró la detención de Alma Escalante Contreras, de 27 años, con domicilio en la calle Huachichiles, número 2315 de la colonia Nuevo Teresitas. Dicha mujer fue encontrada con una pantalla de plasma dentro de una bolsa negra, por lo que fue detenida y llevada hasta las celdas municipales. Ambas mujeres quedaron bajo disposición del Ministerio Público bajo investigación y enfrentan cargos por robo. Con imágenes e información para RCG Noticias, Christopher Banegas.